Para hallar el porcentaje de un número, primero se escribe el número que acompaña al porciento y este porciento significa que se coloca 100 debajo. D siempre es multiplicación y ahora viene el 200. Como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo y conviene que sea el 200 porque junto con el 100 terminan en ceros y cuando terminan en ceros se pueden eliminar un cero del final de cada uno, ahora por acá también. Y como quedó un 1 debajo ya no hace falta seguir simplificando, solo multiplicamos. Arriba 78 por 2 queda 156 y dividido entre 1 sigue siendo 156. Respuesta, si es que no hubieras eliminado los ceros tendrías que ver si arriba y abajo los números tienen mitad, tercia, quinta, etc. En este caso, acá termina.